Vámonos más, Chacarerita, levantando tierra. Contento con mi guitarra ando y buscando donde puedo alegrar y darme a la chacarera, tomar vino y ponerme a cantar. Con tanto cuentos hemos de andar, toda la siesta de lefarrear. Meta, baile, prenda, cuente, viva el pago, me quiero marchar. Nacido ayer en los montes, hoy destino de ser algún cantor. Herencia del santiagueño, ser nativo y salpateador. Levantando tierra y de bailar, en el patio mello el salital. Espíritu de la danza, chacarera del polvarera. Afinando mi caja y de andar, cuando se aproxima el carnaval, memorizando vidas las que mi tata solía tararear. Solito se alegra el corazón, cuando se escucha algún bandoneón. Tocar chacareras, motas, bellas tardes allá en el zancón. Un bombo de un santiagueño y ser, cuando se le escucha repicar. En la fiesta de mi pago, hay Santiago, no te hay de olvidar. Levantando tierra y de bailar, en el barro mello el salital. Espíritu de la danza, chacarera del polvarera. Espíritu de la danza, chacarera del polvarera.